Instituto Metropolitano de Patrimonio Instituto Metropolitano de Patrimonio Instituto Metropolitano de Patrimonio Instituto Metropolitano de Patrimonio lo que es la infancia, de cómo se preparaban los helados de paila, la paja, el hielo, eso fue para mí un recordar muy exquisito y en el sentimiento, súper chévere, muy bueno. Es muy bueno que hay instituciones que se dediquen a rescatar esas raíces nuestras y que haya personas que tengan esa buena voluntad de enseñarlo. Me llamó un poco la atención el momento de batir, el momento de batir cansado, un poco cansado, no se tiene tal vez la habilidad y bueno, veía al chef de al lado mío que hacía con una mano de una manera disciplinada, ordenada y con la otra mano lo hacía igual. Quito, alcaldía metropolitana. Quito renace.